Estamos listos, Rubén. Bien, gracias. Bienvenidos una vez más al Seminario Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el México Contemporáneo. El día de hoy tenemos el lujo de tener al doctor Mario Ojeda Rebar, que nos va a presentar México ante la configuración de un nuevo escenario internacional de sacios oportunidades. Entonces, rápidamente presento a Mario, no voy a prestar su existencia, se ve, basta decir que es un internacionalista bastante reconocido, que se ha especializado en México con las relaciones con Brasil principalmente y con Europa, ¿no? Es doctor, es egresor de nuestra universidad, es doctor por la London School of Economics, que han trabajado, además de los temas que les he señalado, temas como el exilio republicano, las relaciones México con América Latina, Sudamérica, y insisto, nos va a presentar. Es un gusto tenerlo acá. La lógica del seminario es que tengas alrededor de 40, 45 minutos, Mario, para presentarnos. Inmediatamente después vendrá el doctor Raúl Curralde, que nos acompaña también desde la ENES Curitilla, y posteriormente pasaríamos a un intercambio con el público. Entonces, el escenario es tuyo, Mario. Una vez más, un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, pues, me honra muchísimo esta invitación del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero agradecer la muy amable invitación de mi amigo y colega, el doctor Rubén Torres Martínez. Saludo también, pues, a colegas muy queridos, como, bueno, mi maestra Cristina Puga, la doctora Laura Hernández Ruiz, Claudia Dávila, y saludo también al doctor Raúl Viturralde, de la ENES de Curitilla, también de nuestra UNAM, que me hará el favor de comentar mi ponencia. Bien, voy a empezar con un tópico, con un lugar común, que es esta traducción amplia que se hace del concepto en mandarín de crisis como riesgo y oportunidad. Y, bueno, seguidamente me referiré a otro tópico, otro lugar común, que es un proverbio chino, que es al mismo tiempo una maldición, que dice, ojalá que te toquen vivir tiempos interesantes. Y, bueno, pues, sin duda, lo que estamos viviendo son tiempos interesantes, bueno, pues, en términos de incertidumbre, hacia dónde vamos, venimos saliendo apenas, o eso creemos, de una pandemia devastadora, la COVID-19, que nos tuvo, bueno, prácticamente confinados dos años, y que, bueno, sin embargo, también habla de lo que somos capaces de hacer, bueno, la velocidad con la que se desarrollaron las vacunas para prevenirla, para evitar que cause estragos mayores. Pero tan pronto salimos de esto, bueno, nos encontramos, que, bueno, estamos también viviendo los estragos de nuestro propio progreso tecnológico, el cambio climático, que hasta fecha reciente ha sido cuestionado como fenómeno por varios escépticos, e incluso algunos científicos respetables, ponían en entredicho que esto, pero en la realidad, pues, está causando estragos que estamos viendo, bueno, pues, las sequías, las terribles que están resintiendo distintos territorios, entre ellos nuestro país, bueno, pues, el desecamiento inédito de las cuencas del río Rhin, en Alemania, o del Ródano, en Francia, que, bueno, pues, que parecen escenarios propios de películas de ciencia ficción o de terror, pero que están ocurriendo. Y, bueno, al despuntar el año, apenas el segundo mes, pues, estalló una guerra en territorio europeo, la guerra ruso-ucraniana, que ya, pues, ya entra en su séptimo mes, algo que se creía, pues, remoto e improbable, pues, la primera guerra que se libra en territorio europeo, después de las distintas guerras civiles que condujeron al desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Todo esto punteado, además, con una rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, que ha llevado a muchos a hablar de un declive de Estados Unidos y de su relevo por China hacia la década de los dos mil treinta. A mí, francamente, las predicciones, la prospectiva, no me gusta, no tengo la bola de cristal, creo que hay algo de esotérico en eso. Bueno, tengo un libro que iba a mostrar, que, bueno, se me olvidó en mi cúbico lo tristemente, que se llama, es un libro que se publicó hacia el dos mil cinco, fecha relativamente reciente, que decía ¿Por qué Europa dominará el siglo XXI? Bueno, pues, ya vemos que lejos de que eso haya ocurrido, que ese pronóstico tan optimista ocurriese, bueno, pues, la Unión Europea sufrió poco más de una década después la pérdida de uno de sus grandes motores económicos, el Reino Unido, a consecuencia del Brexit. Bueno, pues, también hemos oído, bueno, como Francis Fukuyama anticipó el triunfo irreversible de la democracia liberal, y ahora nos encontramos con una plétora de liderazgos en todo el mundo que distan de ser democráticos y que más bien representan graves amenazas a la viabilidad de la democracia liberal, porque van, que se extienden desde Erdogan en Turquía, Narendra Modi en India, Donald Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Reino Unido, etcétera, etcétera. Bueno, Víctor Orbán en Hungría, desde luego. Bueno, entonces, digo que estas anticipaciones, estas prospectivas, bueno, soy reacio a ellas, porque también, pues, he oído sobre el declive de Estados Unidos desde que era niño, y yo creo que antes de que fuera niño ya se hablaba del declive de Estados Unidos, después de la guerra de Corea, tras la inicial victoria de la Unión Soviética en la carrera espacial, con la derrota de Estados Unidos, la humillante derrota en la guerra de Vietnam en 1975, el repliegue deshonroso del ejército norteamericano, etcétera. Y bueno, pues, he oído muchas veces este pronóstico que no sé si es más un deseo que una predicción. Bueno, entonces, diré después de esta introducción que diversos observadores y analistas coinciden en afirmar que el sistema internacional se encuentra en un momento, en una coyuntura, en una situación de flujo, de transición o de relevo. Se habla constantemente de un relevo hegemónico que si Estados Unidos declina, que si Estados Unidos, y bueno, que si China asciende como el nuevo hegemón. Pues estas ideas también se basan en cierto repliegue internacional de Estados Unidos, pero también quiero recordar que Estados Unidos ha oscilado a lo largo de su historia reciente entre el intervencionismo y el aislacionismo. Recordemos que, bueno, pues, Estados Unidos fue reticente a entrar en la Primera Guerra Mundial y por causas diversas, bueno, entre ellas, que, bueno, que una gran proporción de su población entonces tenía ascendencia alemana, lo cual, bueno, pues, le impedía a un Woodrow Wilson que buscaba la reelección declararle la guerra a las potencias centrales. Pero bueno, sabemos que después de su participación en la Primera Guerra Mundial y del hecho de que el propio Woodrow Wilson fijara las bases de un nuevo sistema internacional liberal con un organismo internacional que buscaba representar una suerte de gobierno mundial que era la Liga de las Naciones, el Senado norteamericano votó en contra de la participación de Estados Unidos en la Sociedad de las Naciones, lo que le restó a ese organismo pues la fuerza y la necesaria para poner en vigor sus preceptos. Y entonces, bueno, del 19 al 41 Estados Unidos se en sí mismo se sumergió en su aislamiento y prácticamente pues omitió participar en los asuntos internacionales más allá de su esfera de influencia que era el hemisferio occidental, es decir, América Latina. Es en 41 cuando, bueno, después del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados en alianza con la Unión Soviética y con Reino Unido y emerge como la gran potencia mundial, bueno, supremacía que le es disfrutada poco después cuando la Unión Soviética pues adquiere su propio o desarrolla su propio arsenal nuclear y se da este periodo de cuatro décadas la Guerra Fría que como su nombre indica pues fue un antagonismo que dividió al mundo en dos grandes bloques en dos grandes polos y que, bueno, en los que ambos hegemones, ambas superpotencias competían en todos los ámbitos en el económico en el político en el social la propia carrera especial incluso en el ámbito deportivo en las olimpiadas para mostrarse como pues un modelo a emular un modelo económico un modelo social un modelo político un modelo cultural para mi generación bueno, eso aparecía una realidad permanente ¿no? la existencia de dos Alemanias la división de Europa en dos grandes bloques la existencia de la OTAN y del pacto de Varsovia aparecían pues realidades inamovibles y súbitamente pese a que bueno se desarrolló una suerte de disciplina de estudio que algunos denominaban los estudios soviéticos otros hablaban de la kremlinología bueno, participaron figuras tan destacadas como Robert Conquest Madeleine Albright Condoleezza Rice el propio Francis Fukuyama y muchos más y pese a que se dedicaron ingentes recursos en las universidades norteamericanas para para adivinar que que pasaba por las mentes de la jerarquía soviética del del Politburo del Comité Central etcétera bueno, pues porque la Unión Soviética se destacaba por su opacidad y su secrecía bueno, pues cuando digo a toro pasado todos afirman que era era predecible el desplome de la Unión Soviética pero pues la verdad sea dicha es que nadie lo predijo y a todos tomó por sorpresa cuando sucedió bueno, esto viene además hay que recordarlo porque recientemente falleció Mijail Gorbachev que era a la sazón pues el el líder principal de la Unión Soviética pues de su disolución bien viene un momento bueno que con el desplome de la Unión Soviética viene un momento en el que se se cree que Estados Unidos será ya el único hegemón es decir la distancia que separa a Estados Unidos del resto de sus potenciales adversarios pues es enorme en términos económicos en términos militares y se habla bueno de bueno otra vez siento a veces las ciencias sociales tomamos prestados conceptos de las ciencias exactas que a veces funcionan pues en el caso de la guerra fría pues el término bipolaridad tenía todo el sentido es decir un mundo dividido entre dos polos pero bueno pues luego se acuñó digo y yo sé que ha cobrado aceptación lo cual no significa que a mi modo de ver sea erróneo de un momento unipolar para designar o expresar que Estados Unidos era la única superpotencia claro pero no puede ser nada puede ser unipolar porque los polos son necesariamente dos lo mismo bueno ese breve momento que bueno se diluye primero con el ataque de los radicales islámicos de Al-Qaeda a los centros neurálgicos del poder financiero del poder político y del poder militar de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 las torres gemelas el pentágono y bueno fallido sobre el Capitolio entonces se habla bueno y al mismo tiempo se empieza a hablar de potencias emergentes si se empieza a hablar pues de la India como un gigante que lo es la democracia más grande del mundo todavía pese a Narendra Modi que está buscando socavarla China evidentemente una Rusia que fue capaz de recomponerse bajo la la égida de Vladimir Putin y pues Brasil por ejemplo que bueno pues que ha exhibido un un crecimiento espectacular bajo las presidencias sucesivas de Luis Ignacio Lula da Silva que tiene un potencial pues una nación continente con una economía diversificada en sus vínculos con el exterior que mantiene sus vínculos sur-sur pero también conserva sus vínculos sur-norte etcétera etcétera y bueno otros países incluso se habla de Indonesia como una gran potencia emergente mucho se ha hablado también de la necesidad de una reforma de la organización de Naciones Unidas especial en lo que atañe al Consejo de Seguridad que pues represente la distribución del poder actual y no la que pues la que heredamos de la Segunda Guerra Mundial en la que bueno tanto Francia como Reino Unido mantienen conservan asientos permanentes en el en el Consejo de Seguridad pese a que pues ya su peso económico político pues ha declinado bueno tan solo ayer se publicó que la India acaba de rebasar a Reino Unido como la quinta potencia económica mundial en el ranking de las grandes potencias económicas y bueno y como se ha hablado de esta reforma de como ciertos actores tendrían que tener derecho a tener un escaño en este permanente en este Consejo de Seguridad obviamente bueno se habla de Japón claro esto provoca el rechazo de sus vecinos de Corea de China y de otros países de Brasil también bueno pues que también provoca el rechazo de sus vecinos latinoamericanos y en especial en especial México y Argentina que se han opuesto a tal ampliación de la India a lo que se opone Pakistán que también es una potencia nuclear etcétera bueno otros hablan incluso también de Sudáfrica como una posible potencia emergente bueno vemos el tema de los BRICS que eran BRICS pero con la la el agregado de Sudáfrica sobre los BRICS pues estuvo muy muy de moda es cierto que bueno el desafiado por el ascenso de otros centros de poder emergentes los antes señalados y por lo que bueno los internacionalistas denominan la sobre expansión imperial el overstretch es decir estar involucrado en distintos conflictos en puntos muy alejados pues puede provocar una presión y un desgaste muy muy grande a los designios imperiales del hegemón Paul Kennedy nos habla de cómo pues Roma sucumbió precisamente en razón el imperio romano sucumbió en razón de su expansión desmesurada que bueno se hacía imposible garantizar el control de territorios tan alejados de unos de otros o de librar distintos conflictos en regiones distintas al mismo ha habido un cambio de actitud también en la opinión pública norteamericana otra vez hay un repliegue al aislacionismo hay un repliegue al nativismo hay un rechazo a la globalización que fue promovida por amplios sectores de estados unidos estados unidos es una sociedad patentemente dividida y agudamente polarizada lo vemos todos los días pues ya ya el la lead electoral entre republicanos y demócratas ha alcanzado proporciones adversariales no es decir ya hay una intolerancia mutua ha habido amagos a la democracia que muchos consideraban la democracia paradigmática o emblemática la constitución de los estados unidos sigue siendo la más antigua vigente y presenciamos en enero de 2020 bueno imágenes que jamás hubiéramos imaginado presenciar como fue este asalto violento al Capitolio que bueno pudo ser abortado pero bueno mostró imágenes terribles de como bueno pues ni más ni menos que la sede del poder legislativo estaba siendo asaltada por una turba en algo bueno que recordaría más bien episodios semejantes en pues países de gran inestabilidad vemos también que bueno ciertos sectores del antiguo de los antiguos centros industriales del llamado cinturón de acero de Estados Unidos pasaron del bueno de una tradicional apoyo al partido demócrata a un furibundo vuelco hacia las posturas más nativistas más cerriles más proteccionistas de rechazo a la globalización es el caso en estados como Michigan como Wisconsin etcétera que eran otrora bastiones o la propia Pensilvania otrora bastiones del partido demócrata que apoyaron de manera entusiasta esta presidencia de Donald Trump que acentuó esta tendencia al aislacionismo que se manifestó bueno de diversas maneras pues en un discurso abiertamente xenofóbico de rechazo de cierre al mundo bueno desde la posiferante amenaza de construir un muro que separase la frontera de Estados Unidos con México las admoniciones continuas que el presidente norteamericano lanzó a los países miembros de la organización del tratado del Atlántico Norte culminándolos a que aumentaran sus contribuciones al financiamiento de la alianza acusándolos de que pues que eran que habían que su seguridad había sido financiada por el contribuyente norteamericano amenazando incluso con abandonar con el retiro unilateral de Estados Unidos de esa propia alianza alianza atlántica de esa organización entonces decía bueno esta narrativa acerca de un declive real o figurado de Estados Unidos se ha incrementado aunque como digo no es una narrativa nueva Paul Kennedy nos habla en su clásico auge y caída de las grandes potencias de los relevos hegemónicos o de los momentos de transición hegemónicos como momentos de grave riesgo es decir estas transiciones se pueden dar de manera pacífica o en el peor de los casos se pueden dar de manera agresiva y beligerar otras bueno incluso ciertos informes como el elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos augura que dicho país perderá su estatus de hegemón o superpotencia hacia el 2030 aunque matiza que ningún país China incluida alcanzará a ser una potencia económica por el contrario nos dice este informe es el National Intelligence Council Global Trend a More Contested World publicado en marzo de 2021 el poder se desplazará a redes y coaliciones en un mundo crecientemente multipolar otra vez bueno palabra que no me gusta pero bueno sabemos lo que quiere decir es decir entonces el escenario internacional que se profetiza que profetiza dicho informe es se caracteriza por un escenario más disputado más incierto y más propenso a conflictos bueno muchos por el otro lado han predicho también un ascenso irresistible de China como la próxima potencia que habrá de dominar el siglo XXI otros en cambio consideran dicho pronóstico como prematuro como remoto y altamente improbado es decir bueno los hemos visto distintas protestas en centros urbanos tales como Shanghai Hong Kong o el propio Beijing por los confinamientos tan severos que las autoridades chinas han impuesto como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en condiciones bueno verdaderamente totalitarias sabemos también que la represión de la etnia o de la minoría uigur bueno representa un conflicto latente dentro de China como lo es también en el Tíbet y otras regiones que bueno obviamente se silencian detrás de un de un se ve detrás de una severa censura bueno sabemos que en China pues se controla el internet hay severos controles de las redes sociales etcétera etcétera pero sin embargo pues si traslucen estas este descontento de amplios sectores de la población china por otro lado bueno el sobre calentamiento y pérdida de dinamismo de la economía china hacen que muchos vean en tan optimistas predicciones fabulaciones anticipadas pensemos China está creciendo ahora a tasas que ya quisiéramos ¿no? de 5 o 6% pero bueno pues para ellos es una caída brutal porque tuvieron tasas espectaculares de dos dígitos a lo largo de tres décadas entonces supone pues un declive importante para más un país pues con una población inmensa también bueno las diferencias entre las zonas que han sido abiertas al mundo exterior y el hinterland es decir un país dos modelos pues también representa tensiones bueno entonces después de esta introducción es en este contexto de volatilidad e incertidumbre el gobierno de la autodenominada cuarta transformación lejos de aprovechar esta oportunidad ha seguido a mi modo de ver un curso errático en primera instancia el presidente López Obrador declaró que la mejor política exterior es la política interior en una declaración que muchos estudiosos interpretaron como un repliegue nativista y una percepción del mundo exterior como una como una amenaza más que como una oportunidad el presidente hizo gala durante mucho tiempo de no tener pasaporte de no salir del país lo hizo como candidato cuando visitó Estados Unidos algunas ciudades como Los Ángeles y Chicago entonces en esa primera fase en el arranque de su sexenio delegó la política exterior de manera exclusiva en su canciller Marcelo Marcelo Ebrard Casobón delegó la construcción de los asuntos exteriores de la nación hay que señalar que bueno Ebrard pese a tener una formación como licenciado en relaciones internacionales pues es un funcionario es un político que tiene muy escasa experiencia internacional él se ha desempeñado más bien como funcionario de capitalino bueno fue jefe de gobierno de la ciudad fue jefe de la policía de la ciudad fue la mano derecha de Manuel Camacho cuando fue regente y fungió muy brevemente como subsecretario de relaciones exteriores bajo la bueno la secretaría efímera de Manuel Camacho en mil novecientos noventa y cuatro que muy pronto abandonaron cuando Salinas lo nombró comisionado para la paz entonces bueno por ejemplo en el tema de las vacunas bueno fue prominente el papel del canciller en la gestión de las vacunas bueno percibía incluso en el aeropuerto los el recibo de los envíos de las distintas vacunas que se mandaron desde el exterior etcétera y bueno pues también se vio encargado junto con los representantes comerciales en llevar a buen puerto la ardua negociación de la política perdón de la negociación del nuevo tratado entre México Estados Unidos y Canadá el llamado T-MEC que se negoció en reemplazo del Telecán y que entró en vigor en julio de 1920 me refiero a que las negociaciones fueron arduas porque bueno se dieron pues en un momento terrible si es decir bajo la atraviliaria presidencia de Donald Trump quien continuamente amenazaba a su contraparte mexicana con aplicar aranceles a las importaciones mexicanas e incluso de cerrar unilateralmente la frontera entre ambos países sorprendió que bueno pues que lejos de que la coexistencia de dos presidentes diametralmente opuestos en términos ideológicos que uno hubiera supuesto antagonistas naturales bueno pues se desarrollaron pues armoniosamente según unos obsecuentemente según los detractores del presidente recordemos en el sentido de muy lejos de lo que había asegurado como candidato López Obrador cuando afirmó que habría de poner a Trump en su lugar bueno esto incluso hay digo no solo declaraciones abundantes al respecto sino que incluso hay un libro que bueno tiene el título desafiante de oye Trump ¿no? en defensa de los migrantes etcétera bueno pues el candidato alardeó de que él sí le iba a que él se iba a confrontar que él se iba a dar la cara ante las agresiones y ante las impertinencias de Trump bueno en una acusación implícita de que los antecesores habían sido sumisos o se habían sometido al hegemón norteamericano muy lejos de ello el gobierno de López Obrador se plegó a los apremios de su contraparte estadounidense y desplegó elementos de la recién creada guardia nacional a lo largo de la frontera mexicano norteamericana para impedir el avance de las caravanas centroamericanas en primera instancia se desplegaron 15 mil efectivos que ascendieron a 28 mil este incremento se dio además en los estados fronterizos de Chiapas y Campeche para incluso evitar que ingresaran a territorio nacional esta contención bueno supuso graves violaciones a los derechos humanos diversas ONGs acusaron al gobierno mexicano de graves violaciones a los derechos humanos de los emigrantes centroamericanos y muchos sectores protestaron ante lo que veían pues como un sometimiento a los designios de los Estados Unidos es decir que era hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos de contener la migración centroamericana utilizando a nuestras fuerzas armadas y policiacas bueno incluso también muchos consideran que pues con su visita a Washington López Obrador le dio un espaldarazo a Trump en busca de su reelección en pleno proceso electoral lo que significa una intromisión en los asuntos políticos de una nación no es la primera vez que ocurre también Carlos Salinas de Gortari dio un espaldarazo a Bush y en ambas instancias fracasaron porque pues en ambas instancias la apuesta tanto de Salinas como de López Obrador fue equivocada porque los que emergieron victoriosos de esos comicios fueron William Clinton y Joseph Biden respectiva uno hubiera creído que el arribo de Joseph de Joseph Biden a la presidencia estadounidense en la elección de noviembre de dos mil veinte significaría una mejora considerable en la relación entre México y Estados Unidos distintos analistas y expertos así lo auguraron otra vez los pronósticos bueno del plato a la boca se cae la sopa pese a que uno supondría que hay bueno en primera instancia aunque también convendría matizarlo más afinidad de de la coalición morena partido del trabajo partido verde ecologista con el partido demócrata que con un partido republicano que pues ha retrocedido al nativismo al racismo etcétera etcétera digo que hay que matizar porque también hay que recordar que los demócratas han sido los que han iniciado la mayor parte de las intervenciones en el exterior pues no fue así muy lejos de ello el gobierno de México fue junto con el de Jair Bolsonaro los dos últimos en felicitar al político demócrata por su triunfo electoral en lo que muchos interpretaron pues como un desayere a el presidente Biden y lo que es cierto es que bueno la actitud de del presidente mexicano ha sido menos o mucho menos obsecuente que la que tuvo con Trump lejos de ello pues algunos la advierten como hostil por ejemplo cuando hizo gala pública de su decisión de no asistir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles por la decisión de Washington de no invitar a Miguel Díaz Canel y a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro a esa cumbre cuando vemos que bueno Alberto Fernández presidente de la Argentina si concurrió al igual que Pedro Castillo y otros líderes de izquierda bien de manera muy reciente ante la protesta de empresas norteamericanas y canadienses y de la propia representante comercio de Estados Unidos Catherine Tai de lo que calificaron como inconsistencias entre lo suscrito por el gobierno mexicano en las negociaciones del T-MEC y el trato preferencial otorgado por el gobierno de López Obrador a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas energéticas estadounidenses y canadienses el presidente mexicano amagó con responder con un mensaje nacionalista ni más ni menos que el día del desfile militar del 16 de septiembre conmemorativo de la independencia en lo que muchos interpretaron un arrebato nacionalista bueno tiempo después reculó parece que esto bueno se espera que va la entrevista con el secretario de Estado Anthony Blinken en próximos días y que el tono sea suavizado ahora bien bueno pues a partir de la segunda mitad bueno o más bien del segundo año de su presidencia el presidente comenzó a asumir un mayor protagonismo en asuntos internacionales pues lo ha hecho a mi modo de ver de manera desafortunada y inexplicable en algunos casos y diré por qué si bueno recordemos basta recordar que el primer jefe de gobierno extranjero en visitar México y darle una suerte de espaldarazo al su gobierno recientemente constituido fue ni más ni menos que Pedro Sánchez presidente de gobierno de España que encabeza una coalición de izquierdas integrada por bueno mayoritaria como socio principal por el partido socialista obrero español al que pertenece Sánchez junto junto con unidas Podemos y otras fuerzas nacionalistas consideradas progresistas pese a que este a que Sánchez encabeza un gobierno de de izquierdas ideológicamente afín al gobierno de México actual y que España ha sido el puente privilegiado de la relación de nuestro país con la Unión Europea el presidente lanzó pues una diatriba contra España bueno primero el reproche de que si España que si los el rey debía de pedir perdón por las atrociades de la conquista bueno es polémico porque bueno pues los reinos que conquistaron a América pues eran Castilla y Aragón no pues no es podría alegarse que el Estado Español es sucesor pero remoto de sus reinos luego bueno pues con las acusaciones a las distintas empresas españolas a las que ha acusado de venir a saquear con cierta razón en algunos casos en otros también bueno pues con exageración atizando pues un sentimiento hispanofóbico que pues yo por lo menos creía superado pero lo que veo bueno este ha hundido entre ciertos sectores incluso peor me parece la diatriba que lanzó el presidente contra el parlamento europeo que es un cuerpo eminentemente plural que incluye las fuerzas de el todo el espectro político europeo desde la extrema izquierda es decir desde la france insumis de melanchon desde labor party de jeremy corbyn desde unidas podemos de pablo iglesias y ahora de yolanda díaz hasta la extrema derecha representada por box o por de united kingdom independent party antes del brexit o de health builders en países bajos o de víctor orván fides etcétera es decir pues es un es una asamblea plural y sin embargo pues los llamó de manera poco diplomática y genéricamente como una agrupación de borregos y reaccionarios ante la exigencia de la asamblea al gobierno mexicano para que brindara mayor protección a periodistas activistas sociales y ambientales bueno pues digamos que es en términos diplomáticos pues no es la mejor manera de impulsar el el tratado de libre comercio y de asociación política que tenemos con la unión europea no es precisamente la mejor manera de establecer vínculos con este dicterios semejantes fueron vertidos sin el menor filtro o contención diplomática contra países tan diversos como Austria Panamá y Colombia por temas tales como la devolución de el supuesto penacho de Moctezuma la designación de una persona non grata como embajador ante Panamá sin consulta previa a la cancillería bueno que provocó el rechazo de la cancillería panameña y que lejos de amainar pues llevó una escalada en la que prácticamente descalificó a la canciller panameña o en el caso de Colombia en el abierto apoyo a un candidato a la presidencia mucho antes de que el proceso electoral de aquel país hubiese concluido entonces bueno lo que vemos es que se invoca a conveniencia el principio de la doctrina estrada es decir el presidente que ha asumido un papel protagónico que ha desplazado ya a Marcelo Ebrard pues invoca dice que exige que los que los países extranjeros no se entrometan no se inmiscuyan en los asuntos internos de México pero no necesariamente ha exigido mostrado una actitud recíproca bien bueno también bueno pues hay que mencionar que bajo su presidencia pues el servicio exterior que era uno de los pilares uno de los uno de los cuerpos profesionales de mayor orgullo de la administración pública mexicana bueno desde tiempos inmemoriales desde matías romero desde genaro estrada desde manuel tello desde emilio rabasa desde garcía robles pues ha sido relegado es decir decía yo que pese a que marcelo ibrard es egresado del colegio de méxico de la carrera de relaciones internacionales no tiene experiencia internacional tampoco es el caso de sus principales asesores de los que se ha rodeado con la excepción de la embajadora carmen moreno estuvo el embajador julián ventura que si tenía cierto bueno tenía dominio y experiencia pero pues fue desplazado y relegado y hemos visto que bueno pues que ha habido un desplazamiento de los cuadros del servicio exterior a favor de pues nombramientos personales no vamos todos los servicios exteriores todos los servicios diplomáticos evidentemente otorgan al presidente de la facultad de nombrar como embajadores a personajes que consideran que podrían contribuir al incremento o al mejoramiento o al desarrollo de las relaciones con otros países metemos sin embargo que pues no no es el caso si es de jesús a rodríguez es nuestra embajadora en panamá ciertamente no veo en qué podría apoyar el desarrollo de nuestras relaciones por mencionar un solo caso el embajador de Rusia que tampoco bueno en un momento además muy crítico se desplaza a la embajadora se le manda a Dinamarca y pues se le releva por un personaje que no tiene ninguna experiencia diplomática previa bien me referiré bueno sin embargo que en este contexto que podría ser altamente favorable para nuestro país este momento que representa bueno que desafíos pero que también grandes oportunidades y pues ciertas políticas de desaliento o de franco ahuyentamiento de la las inversiones extranjeras pues la violencia que eh asuela el territorio nacional la falta de seguridad a las inversiones extranjeras el pues el errático estado de derecho bajo el que vivimos pues representan obviamente eh pues lastres para que México aproveche estas oportunidades quiero decir en ese sentido que bueno eh con el arribo de de Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos eh la 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 relación en vez de recomponerse empeoró aún más eh bueno México no perdón 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 eh me refiero a la rivalidad China norteamericana pues ha llevado a muchos analistas a considerar que México podría beneficiarse de esta rivalidad bueno porque Estados Unidos a primero con Trump y luego con Biden que si ha continuado esa política seguida por Trump pues ha iniciado una guerra comercial con China a imponerles aranceles y gravámenes eh de un de un veinticinco por ciento lo que bueno pues prácticamente ha desplazado eh los productos y mercancías de exportación chinas Estados Unidos lo que bueno sería una coyuntura para que México reemplazase a China como el principal proveedor de Estados Unidos en un sinnúmero de de productos además la contigüidad de México con los Estados Unidos pues hace esto más probado si la reciente invasión de Ucrania por la Rusia de Putin ha dado también lugar a una grave antagonismo entre Oriente y Occidente no visto desde el fin de la guerra fría si eh esto bueno ha llevado bueno a que los gobiernos de Europa Occidental que consideraban imposible o improbable un conflicto de esta naturaleza eh pues estén en el predicamento de ya bien condenar la agresión y ayudar a la nación agredida o padecer el corte de tajo de los suministros de guerra de gas ruso del cual son altamente dependientes otros hechos que también hubieran parecido improbables se materializan ahora ante la realidad no contemplada de una guerra eh encarnizada en territorio europeo señaladamente el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN países que habían sido históricamente reticentes a hacerlo por su contiguidad con Rusia lo cual podrían agravar el conflicto y expandir en ese contexto me llama la atención me sorprende sobremanera la reacción de ciertos sectores de la opinión pública eh tradicionalmente asociados a la izquierda o otros dirían la opinión publicada que movidos por un antiyanquismo añejo y ciego identifican o asocian de alguna manera a la Rusia de Putin con la extinta Unión Soviética recordemos que eh bueno pues eh eh la la Rusia de Putin es un país eh donde prevalece un capitalismo de cuates un crony capitalism en lo que los oligarcas se repartieron el pastel legado por las eh empresas estatales de la extinta Unión Soviética señaladamente los recursos naturales minerales gas petróleo etcétera eh entonces bueno yo veo en esto una simplificación absurda sobre todo cuando pues estas mismas voces eh omiten considerar que Ucrania es la nación agredida y la nación más pequeña tal y como ha sido nuestro caso a lo largo de la historia si hemos sido el país que ha sufrido pues no solo las agresiones del exterior sino la pérdida incluso de la mitad de nuestro territorio y que se resistan a condenar tal agresión eh o bien que propugnen por un acercamiento súbito con China eh tal y como ha sucedido con otros países latinoamericanos sin tomar en cuenta los antecientes no necesariamente benévolos de las inversiones de ese país en África o en América Latina es decir eh como hegemón China es todo menos eh altruista con los países a donde envía eh eh donde eh se envía inversiones o se involucra en proyectos de infraestructura eh cobra eh intereses leoninos y lo hace con bastante premura y rigor eh entonces cabe recordar en ese sentido que pese a que sucesivos gobiernos mexicanos han intentado con escaso o nulo éxito diversificar nuestros vínculos con el exterior recordemos que tenemos doce tratados de libre comercio vigentes con diversos países y uno muy importante con la Unión Europea que no obstante no han pasado de ser buenos propósitos o simple retórica base en los datos duros y a creerlo o no el comercio de México con Estados Unidos ubicado en torno a los trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos millones de dólares solo en el primer semestre del año en curso lo que ha fijado un récord histórico en el comercio bilateral y que ratifica a nuestra nación como el segundo socio comercial de Estados Unidos lo cual significa que el ochenta y dos por ciento de nuestras exportaciones se dirigen hacia ese país en tanto que un cincuenta y cinco por ciento de nuestras importaciones provienen del vecino del norte es decir en términos geopolíticos lo queramos o no estamos inmersos en la región norteamericana por lo cual un cambio de alineamiento súbito en un momento de grave tensión mundial es inimaginable o así me lo parece las declaraciones ideológicas pueden darse de cara a cierta galería a la que éstas le provocan emoción y simpatía tal y como la prédica del bolivarianismo y de la fraternidad con América Latina pero puestos en crudos términos de real política asumir tal discurso como factible pues es un absoluto despropósito para empezar la economía mexicana no es complementaria con las economías latinoamericanas al contrario competimos por los mismos mercados de igual modo pues la aspiración expresada por el gobierno actual de ejercer una suerte de liderazgo latinoamericano se antoja remota sobre todo ahora ante el escenario inminente de una apabullante victoria electoral en la primera vuelta de la elección brasileña de octubre del presente año y consecuente regreso a la presidencia de Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva pues un líder bueno que tiene un gran carisma que ya pues se ha asumido como líder pero además recordemos que Brasil pues no ve a México con simpatía es decir el término latinoamérica ha sido rechazado continuamente por Itamaraty ellos prefieren referirse a Sudamérica donde son claramente hegemones y bueno pues nos reprochan que al suscribir el tratado de libre comercio dimos la espalda a Latinoamérica y somos parte del bloque del Telecán antes y del TEMEC ahora Mario perdón Mario perdón que nos quedan cinco minutos para perfecto justo para lo que quiero rematar si bien quiero hacer aquí una reflexión un símil histórico y establecer un paralelismo con otra época en la que México se vio la disyuntiva de tomar partido ante las rivalidades entre las grandes potencias o bien aprovechar estas para avanzar sus propios intereses recuerdes en ese sentido bueno pues el debate que se dio bajo las presidencias de Lázaro Cárdenas y de Ávila Camacho pues desde un primer momento bueno incluso desde antes desde la presidencia de Abelardo L. Rodríguez México condenó la la invasión japonesa a Manchuria condenó la invasión de Avicinia por los italianos condenó o más bien tomó partido por la agredida República Española frente a la intrusión de la Italia fascista y de la Alemania nazi en favor de las fuerzas insurrectas del general Franco condenó el Anschluss condenó la invasión de Finlandia por la Unión Soviética y bueno en el 38 en un acto de pragmatismo después de la expropiación petrolera se vio obligado a vender petróleo recién nacionalizado a los potencias de Leja Japón Alemania Italia por puro pragmatismo y sobre sobreponiéndose a la repugnancia ideológica que sentía por estas potencias a vida cuenta del boicot internacional que éstas habían promovido contra el recién constituido petróleos mexicanos no obstante cuando Roosevelt Somer Welts y Josephus Daniel apoyan al presidente Cárdenas y luego al presidente Ávila Camacho contra los boicots de estas corporaciones México se alineó claramente con los aliados desde un principio y participó del lado de ellos en la guerra hay un reconocimiento pragmático de bueno de que en términos de ubicación geoestratégica pues México pertenecía al bloque de los aliados esto lo quiero recalcar porque diversos analistas encabezados por la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo UNCTAD coinciden en señalar que México podría beneficiarse de manera espectacular de la nueva rivalidad entre China y Estados Unidos como ya dije antes reemplazando a China como proveedor de diversos productos demandados por el mercado norteamericano otros tantos otros tantos manifiestan lo mismo sobre la actual guerra ruso-ucraniana y de la consecuente inestabilidad en Europa digamos que impulsados por la pérdida de mercados como resultados de dicha guerra tanto la Unión Europea como el Reino Unido recientemente extendido de ella buscan nuevos mercados y voltean de manera preferente a la América Latina en especial a México por su ubicación geográfica y su contiguidad al vasto mercado norteamericano el propio presidente al inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles reconoció que México podría recibir flujos inéditos flujos considerables de inversión que redundarían en mayor crecimiento y mayor empleo pero al mismo tiempo se mantiene una retórica que ahuyenta la inversión extranjera que no da seguridades a esta y bueno la violencia y la ausencia de un estado de derecho auténtico o el cambio de leyes a capricho pues no no generan un escenario favorable para ello muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Mario voy a pasar de inmediato dar la palabra al doctor Iturralde para que nos haga el comentario de la ponencia por favor doctor Raúl muchas gracias doctor Rubén quiero darle las gracias al centro peninsular en humanidad y ciencias sociales por haberme invitado a darle el comentario sobre la ponencia que va a dar el doctor Mario Ojeda Reba muchas gracias doctor Rubén Torres les pido una disculpa por no prender ahorita mi cámara me encuentro un poco indispuesto he de haber comido algo que no me cayó muy bien pero voy a tratar de dar la la presentación lo mejor que pueda el doctor empezó hablando acerca de la cuestión de este dando un proverbio chino o un proverbio que puede ser también considerado una especie de una digamos una amenaza blanda ojalá te toque vivir en tiempos interesantes comparto la idea con él de que estamos viviendo en tiempos realmente interesantes a mí me gusta hacer el paralelismo con otros tiempos interesantes que también me tocó vivir los principios de los años 90 cuando cayó el bloque soviético y se dio un nuevo orden mundial me parece que estamos viviendo en tiempos similares al caer el bloque soviético se creó un nuevo orden mundial unipolar en el cual Estados Unidos había surgido como potencia hegemónica impulsando el modelo económico neoliberal y la llamada globalización este modelo estaba basado en varias instituciones entre ellas la Unión Europea la Organización Mundial del Comercio la OTAN y el dólar como moneda de reserva en la época actual podemos ver que muchas de estas instituciones están sufriendo a lo mejor declives están siendo afectados en cuanto a la fuerza que aparentemente tenían como menciona el doctor Reba el previo presidente Trump apoyó una política aislacionista de Estados Unidos algo que nos pareció muy bueno por lo menos a mí me pareció muy sorprendente aquel país hegemón que había impulsado la idea de la globalización por los últimos 30-40 años de pronto decide empezar una política económica aislacionista tratando de llevar la industria de vuelta a los Estados Unidos con el lema de primero América y entre las cosas que empezó Donald Trump fue la guerra comercial con China lo cual afectó las cadenas de suministro algo que todavía vemos hoy en día que se agravó después con la llegada del COVID afectó las cadenas de suministro de chips que porque los chips se producen sobre todo en Asia los centros de creación de chips son Corea del Sur Japón y la provincia de Taiwán entonces es algo que estamos viendo todavía hoy en día todavía se sigue habiendo esa afectación a las cadenas de suministro de chips y luego vino el problema de la guerra de Ucrania y Rusia cuando que los países la Unión Europea y Estados Unidos empezó una política de sanciones en contra de Rusia pensando que iban a poder doblegar la economía rusa yo creo que de eso fue debido a una falsa apreciación de la realidad por parte de los dirigentes norteamericanos y europeos se dice se decía en broma que Rusia era una gasolinera gigante que dependía la economía dependía básicamente de vender venderle petróleo y gas a Europa y en el momento en que ellos dijeran no vamos a comprarte pues se iba a caer la economía y gran sorpresa que resulta que la economía rusa era más dinámica de lo que se esperaba y que resulta que había otros clientes no solamente Europa y América para comprar el gas y el petróleo ruso sino que ahora Rusia le está vendiendo a India y a China y ahora Rusia es quien amenaza con cortar el suministro de gas lo cual ha llevado a Europa a enfrentar una crisis económica y peor aún una crisis energética cuando estamos apenas a unos meses o que empiece el invierno el cual se espera que sea bastante fuerte también ha grabado por las sequías que también mencionaba el doctor entonces pues estamos realmente en tiempos interesantes al ver cómo se ha cambiado la dinámica internacional yo creo que si esto hubiera pasado hace 10 años hace 10 años si hubieran puesto las sanciones en contra de Rusia realmente hubiera Rusia hubiera sufrido más de lo que está sufriendo ahora pero la dinámica ha cambiado surgió China como nuevo país que se espera o se cree que puede volverse también una potencia mundial pero también resulta que Rusia es también un país fuerte entonces estamos presenciando realmente tiempos interesantes entonces también el doctor nos hablaba acerca de un rechazo a la globalización ya antes de que se iniciara la guerra comercial de Estados Unidos contra China ya se veía un empiezo del rechazo hacia la globalización en Europa empezaban a surgir partidos nacionalistas de corte nacionalista aquí en América empezaban a surgir movimientos izquierdistas que también no ven con buenos ojos a la globalización y en Estados Unidos la gran sorpresa el surgimiento de Trump que honestamente yo esperaba que una vez que Trump saliera de la presidencia se iba a desaparecer y los republicanos iban a volver a obtener el control y la verdad es que no se ha visto eso Trump sigue estando bastante fuerte en el partido republicano y muchos esperan que vuelva a ser el candidato para la próxima elección y pues honestamente si todo sirve si el camino sigue como está ahorita tiene fuertes posibilidades de volver a ser elegido como presidente de los Estados Unidos entonces ya se veía un rechazo a este movimiento mundial de la globalización lo cual no cambió cuando entró el presidente Biden muchos esperábamos que con la entrada del presidente Biden todo se tranquilizara pero realmente pues se agravó como mencionaba el doctor como mencionaba el doctor Reva Biden continuó con la política de la guerra comercial de los Estados Unidos en contra de China este entonces en lugar de tranquilizar las cosas las cosas se han puesto más difíciles con respecto al problema de la guerra en Ucrania en días pasados el presidente de Francia Emmanuel Macron mencionaba que en un discurso que se había habíamos llegado al fin del periodo de abundancia lo cual lo que el presidente Macron no mencionaba es que este periodo de abundancia estaba basado en la compra de gas y petróleo barato por parte de Rusia entonces ahora no este que no está entrando este este gas es cuando se termina el periodo de abundancia es en esta coyuntura en donde se pueden presentar oportunidades para México México no es un país exportador de gas natural de hecho importamos gas natural porque no producimos suficiente para la demanda interna sin embargo debido a cuestiones políticas en los Estados Unidos no se pueden crear nuevas plantas por lo cual se ha planteado que la construcción de plantas en México para que México importe el gas de Estados Unidos y luego lo exporte para tratar de llenar el hoyo que está dejando la falta de gas por parte de Rusia entonces es una propuesta bastante interesante se está construyendo una planta de gas ahorita en Baja California y se tiene en Planeta siete más por lo cual se presenta la oportunidad de que México se vuelva país exportador de gas natural aunque tendría que ser el primero país importador porque como les digo el gas la idea es que el gas venga de Estados Unidos aquí se procesa y luego nosotros lo exportaríamos otra otra cuestión en la cual México puede tomar ventaja es el impulso que se le ha dado a los vehículos eléctricos en Estados Unidos el presidente Obama había sacado una política de dar incentivos fiscales para la compra de autos eléctricos esta política la continúa el presidente Biden con la Inflation Reduction Act sin embargo puso muchas trabas para precisamente para tratar de evitar la entrada o para tratar de controlar la entrada de vehículos eléctricos chinos puso este dice que para el 2024 el 40% de los minerales y el 50% de las baterías deben de provenir de países que tengan acuerdos comerciales con los Estados Unidos y además el ensamblaje se tiene que hacer en Norteamérica el problema es que actualmente el 70% de los autos eléctricos que se venden en Estados Unidos no cumplen con estos requisitos lo cual quiere decir que va a ser necesario el adaptar la industria que existe tanto en Estados Unidos como en México para los autos eléctricos yo pienso que si Estados Unidos es serio en cuanto a querer competir con China que ahorita es el líder mundial en cuestiones de autos eléctricos y en cuestiones de ensamblaje de baterías para autos eléctricos Estados Unidos tendría que construir plantas aquí en México porque a pesar de que ya tenían una política de tratar el presidente Trump tenía una política de tratar de traer la manufactura de vuelta a los Estados Unidos lo cierto es que los salarios altos que se tienen en ese país encarecen los productos por lo que si Estados Unidos es serio en cuanto a querer competir en eso gran parte de los autos yo creo que se tendrían que ensamblar aquí en México y ya después importarlos a los Estados Unidos otra cuestión en la que México puede tomar ventajas hablando de nuevo con los autos eléctricos es que como les digo Estados Unidos realmente se encuentra muy atrás con China en lo que respecta a autos eléctricos Estados Unidos casi no tiene plantas para ensamblaje de baterías el líder mundial en baterías de autos eléctricos es China entonces si van a querer tener autos eléctricos se tendrían que ensamblar en Estados Unidos y en México y México cuenta con algunas reservas tanto de tierras raras como de litio también ha salido en las noticias últimamente debido a que en los últimos meses se dio la nacionalización de litio se dio una reforma a la ley minera en la cual se dice que ahora el litio es le pertenece a México y que mediante decreto el presidente estableció la compañía Litio para México todavía queda de ver la constitucionalidad de estos movimientos se han metido demandas de amparo tanto en contra de la reforma a la ley minera que muchos dicen que es inconstitucional como a la creación de esta empresa de litio para México además como mencionaba el doctor este la esta el gobierno actual que tenemos en México ha tomado medidas en cuanto al sector energético que ha que ha afectado los intereses de compañías extranjeras y este y por lo que Estados Unidos empezó un procedimiento ante el T-MEC de consultas que puede derivar en un en un arbitraje internacional en el T-MEC todavía falta ver que todavía eso se está discutiendo no sabemos cómo va a terminar pero me parece también interesante esto este problema que se había dado en cuanto a la cuestión energética en el cual en el cual las compañías y este y el gobierno de Estados Unidos se había quejado con México surgió antes de que empezara la guerra con Ucrania entonces como les mencionaba ahora está la idea de que México pueda ayudar a llenar el hueco que está teniendo la falta de gas ruso en Europa entonces también nos encontramos en una cuestión interesante en la cual por un lado Estados Unidos se está quejando acerca de los movimientos que ha hecho el gobierno en cuanto a las leyes energéticas pero por el otro lado también va a necesitar a México para ayudarlo en las cuestiones energéticas algo similar a lo que mencionaba el doctor de que ocurrió cuando se dio la expropiación petrolera muchos muchos piensan que la razón por la cual México se le no digamos permitió pero la cual la razón por la cual México pudo expropiar su petróleo pero Irán no fue que nos salvó la segunda guerra mundial el hecho de que México expropió la industria petrolera y después surgió el problema de la segunda guerra mundial y los poderes aliados necesitaban que se les enviara combustible por lo cual cuando terminó la guerra pues ya habían pasado varios años ya se había dado de hecho la expropiación y cuando Irán lo intentó hacer pues surgió el problema de que tuvieron una guerra civil y ellos no pudieron entonces estamos realmente viviendo en tiempos interesantes no sé si eso sea bueno o malo yo creo que como dice el doctor aunque a pesar de que México puede tomar ventaja de la situación en la que se encuentra el mundo hoy en día tenemos que reconocer que estamos pertenecemos al lado americano y que nuestro mayor mercado es Estados Unidos y que tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo con los norteamericanos para poder ayudarnos de manera mutua este con esto terminaría mi participación muchas gracias gracias a ti Raúl por este comentario no sé si en el público haya algo que alguien quiera decir tenemos un par de son sobre todo comentarios en las redes sociales lina lina güemes su estupenda síntesis del complejo panorama mundial y mexicano nada fácil lograr en este contexto y lo logró el doctor ojeda gracias y felicitaciones de la hora hernández y una disculpa también por por haberse tenido que retirar antes entre los presentes cristina veo que prendiste tu micrófono sí este Rubén muy muy rápido bueno primero felicitar a a Mario por una síntesis así este espectacular de un siglo de de un siglo de relaciones internacionales y este agradecerle a Raúl y tu real del comentario y hacer dos dos preguntas o plantear dos cuestiones que creo que merecen este incluirse en todo esto una es la del cambio climático digamos como un como un contexto en el que que modula las la la política internacional y que además se convierte en un elemento que hay que tener en cuenta para los cambios para los cambios económicos entonces qué pasa pues con el con el cambio climático y la otra que que también está presente en todo lo que han dicho es el de las derechas y las izquierdas es decir o decirlo de otro modo el de las democracias que que tanto está caminando el mundo hacia lo que se veía hace hace unos cuantos años era la la gran ola de la democratización que tanto estamos caminando hacia hacia la desdemocratización y todos estos este cambios este también deben preocuparnos en términos de el reforzamiento de gobiernos cada vez más autoritarios quito mi quito mi pantalla porque este tengo gente trabajando aquí y hace ruido y se atraviesa pero lo estoy oyendo entre el público Laura me dijo no me desconecté nada más y si quería pasar el comentario de felicitación una disculpa Laura cierto estás aquí conectada entre el público tenemos alguien más que quiera emitir alguna pregunta algún comentario es el momento aprovechemos que Mario está con nosotros si Sheila levantó que está bien adelante bueno nada más una serie de comentarios pero más que nada hacia la política exterior de México que se abordó en la última parte de la presentación y que tiene que ver con este recuento histórico donde hacían mención de de Cárdenas ¿no? de una política exterior que se estaba formando porque el siglo XIX no podemos hablar de una política exterior hasta el siglo XX que está muy muy bien caracterizada en función de todo lo que pasó en el siglo XIX y es una política pues de pragma entre que oscila entre el pragmatismo como bien dijiste Mario pero también entre el principismo ¿no? estos principios de política exterior que que la delinearon pues yo diría que desde la época de Calles Cárdenas hasta los años ochenta hasta la crisis ¿no? donde eran principios de política exterior ocho no los voy a decir aquí porque tampoco me acuerdo de memoria pero de los principales la no intervención autodeterminación solución pacífica de controversias este el desarmamento y otros más y las doctrinas ¿no? entre ellas la estrada que también mencionaste la doctrina Carranza y otras más ¿no? pero en los ochentas hay un hay un hay una ¿cómo decir? un parteaguas bien 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 este fuerte en la política exterior de México que no no se hizo mucho mención acá y que tiene que ver con la crisis económica de México donde México cambia de política económica ¿no? abandona el sistema de sustitución de importaciones este y adopta lo que es el neoliberalismo y eso golpea también a la política exterior mexicana y ahí es un es una ruptura con lo que había venido siendo a adoptar una a una política exterior mucho más sumisa ¿no? menos independiente como la que se había llevado a cabo durante toda esta época desde Cárdenas hasta hasta los años ochenta entonces eso me parece un cambio muy importante y muy radical ¿no? quizás no tan radical como el que tenga ahora la cuatro T se notan algunos cambios pero pero digamos abandonar esa doctrina y esa tradición de política exterior de México en los años ochenta fue este fue muy fuerte y el otro aspecto que me gustaría este mencionar también la dependencia de México ¿no? porque México nace al siglo veinte ¿no? o sea llega al siglo veinte con una dependencia que se va tejiendo hacia los Estados Unidos una dependencia prácticamente absoluta ¿no? lo que pasa en Estados Unidos este impacta a México a nivel político a nivel este económico a nivel de todo por eso nos preocupa tanto lo que ya pasa para nosotros como país la relevancia que tiene Estados Unidos es muy importante ¿no? quizás eso explica que esta la cuatro T solo voltea al norte y no voltea a Latinoamérica sin embargo del otro lado de la moneda México la relevancia que tiene México para Estados Unidos pues prácticamente nunca ha sido salvo en momentos muy específicos nunca ha sido tal ¿no? o sea siempre hemos tenido un una importancia bastante relativa para Estados Unidos y eso pues obviamente se nota a la hora de hacer política exterior ¿no? entonces este bueno ahí van un poco estos estos dos comentarios que yo tenía muchas gracias gracias Claudia voy a leer un par de comentarios preguntas en las redes y luego le doy la palabra a Mario Sebastián Torres que es estudiante de postgrado si existe una tendencia hacia los regionalismos es preferente afianzar la alianza económica en la que México ya está incerto o debería seguir cabillando y abriendo nuevas regionalizaciones económicas CELAC MERCOSUR ante una posible OPEP con el litio como lo está haciendo actualmente Ángel Gabriela la doctora Cristina que habló antes me parece que es importante estamos en pleno antropoceno lo que quiere decir que las acciones humanas están destruyendo el planeta dicho esto con la necesidad de ponderar dichas acciones Mario por favor muchísimas gracias bueno pues este lo había dicho al principio y lo reitero bueno me me honra muchísimo la presencia de mi maestra Cristina Puga y bueno en cuyo en cuyo equipo trabajé también y cuando fue directora de mi de nuestra facultad de ciencias políticas sociales agradezco también la presencia de la de las doctoras Laura Hernández también amiga y colega bueno de Rubén desde luego y de Claudia Dávila con quien he tenido la fortuna de compartir mesa y bueno pues y agradezco estas preguntas que bueno que suscitan muchas reflexiones que son muy complejas y que trataré de responder bueno pues con concisión pero también bueno en toda su complejidad también bueno quiero agradecer al doctor Turralde por sus muy interesantes comentarios que ciertamente enriquecen la ponencia y de la cual los cuales tomo nota bien en primer lugar las preguntas de la de la doctora Puga sobre el cambio climático como fenómeno que modula la política internacional bueno pues vemos que bueno nuestro país pero no solo nuestro país insiste en la explotación y consumo de energías fósiles bueno lo hicieron los Estados Unidos con la presidencia de Trump lo hace la Rusia de Putin lo hace China bueno pues entonces la la huella de carbono de estos países es bestial la de China la más nosotros también tenemos lugar importante bueno la insistencia en la explotación del carbón y del petróleo pero también bueno es cierto y lo está demostrando la nueva coyuntura que la explotación de las energías alternativas tampoco es tan fácil esa transición tampoco es tan viable o en en un corto plazo sabemos que bueno pues la la energía solar requiere de una cantidad de paneles inmenso para producir pues una cantidad relativamente exigua de energía e incluso bueno la propia energía solar requiere paradójicamente de la generación de electricidad ya bien a través de termoeléctricas hidroeléctricas etcétera las propias energías eólicas no son la panacea que muchos habían augurado entonces bueno pues desgraciadamente seguimos dependiendo de estas energías fósiles aunque sabemos que su impacto sobre nuestro entorno es brutalmente corrosivo y nos está llevando a efectos terribles como son este cambio climático que está llevando a inundaciones devastadoras en Pakistán a sequías terribles en Europa Occidental o en nuestro propio país en deslaves también brutales en Brasil etcétera 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 es un difícil equilibrio y además bueno el tiempo apremia pero si necesitamos avanzar en el desarrollo de estas tecnologías alternativas y bueno pues también tenemos que insistir en que prescindir pues de estas energías fósiles que provocan resultados consecuencias devastadoras al medio ambiente respecto al la segunda pregunta que me parece interesantísimo es bueno esta idea de si estamos viviendo una gran ola de desmocratización y bueno esta idea también de las la idea del espectro político dividido entre las derechas e izquierdas sobre lo segundo bueno pues yo cada vez veo más un desdibujamiento del concepto de izquierda si en nuestro país bueno tenemos pues que el gobierno actual está proponiendo una militarización de nuestro país que había sido pues es el exacto opuesto a la bandera a una de las banderas electorales con las que llegó al poder y está también auspiciando la entronización de la prisión preventiva oficiosa pues que también es un mecanismo que se utiliza en países autocráticos para reprimir disidencias hay un ejemplo muy reciente sobre este desdibujamiento si en las redes sociales en twitter el presidente colombiano gustavo petro reaccionó ante la derrota referéndum constitución del plebiscito constitucional en chile en el que bueno pues el el rechazo obtuvo el 62% de la votación y el apruebo eh obtuvo el 38% de la votación pero en primer lugar me parece que el presidente petro pues lleva a cabo un acto de intromisión en los asuntos internos de otro país que es absolutamente eh grosera e inaceptable ¿sí? en otro aspecto bueno pues también revela un desprecio a la autodeterminación del pueblo chileno y a su soberanía ¿no? es decir al descalificar eh el resultado de la elección al decir que regresó Pinochet ¿no? es decir me parece una barbaridad ¿sí? en contraste bueno veo eh pues un presidente eh radicalmente distinto joven que podría representar una izquierda renovada más moderna eh más democrática en la figura de Gabriel Boric que en su comparecencia después de la derrota del referéndum reconoció con humildad que la voluntad voluntad la voluntad popular se había expresado llamó a la a la unidad nacional no utilizó un discurso adversarial utilizó un discurso en el que bueno insistió en la necesidad de la unidad nacional y en el respeto a aquellos que piensan diferente a nosotros para mí bueno es es una pues es fue un discurso que hay que analizar en gran detalle porque revela la posibilidad de una izquierda distinta una izquierda democrática y bueno pues Boric también reveló una una pues dotes de gran estadista antes hay que decirlo Boric condenó la tiranía que no no merece otro nombre de Daniel Ortega sobre Nicaragua ante la cual han callado otros mandatarios señaladamente Gustavo Petro no ha dicho ni pío acerca de la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua en la que pues bueno se está replicando lo que se trató de derrocar que del somos entonces bueno ahí yo veo una posibilidad él la condenó abiertamente él no cierra los ojos ante el carácter autoritario de ese régimen en términos de la democratización pues sí advierto una tendencia alarmante es decir en la reciente elección francesa pues Emmanuel Macron se erigió como la barrera ante pues el avance de la ultraderecha que incluso compareció con dos candidatos no solo Marine Le Pen sino Eric Semour no y también pues de una izquierda que pues también repito un discurso ya muy desgastado que es la France Insoumise pues una un discurso más relacionado con los años setenta y con la guerra fría que con las realidades actuales veo bueno pues también con pesimismo el arribo de una nativista feroz como es Liz Truss a a la a la primer como como primer ministro de Reino Unido bueno y lo vemos en muchas latitudes bueno en Chile Bolsonaro en Brasil los ya mencionados Erdogan Modi que está destruyendo pues la que era la mayor democracia del mundo que era una democracia secular y laica con la persecución de las de las comunidades no hinduistas fundamentalistas especialmente los musulmanes los Sikhs a los que se les quiere incluso desbocar de la nacionalidad el la la también el retroceso de la secularidad que había introducido Ataturk en Turquía y su reemplazo por lo que me parece un oximoron que es islamismo moderado bajo Erdogan entonces sí efectivamente hay una una gran oleada y como comentó con gran acierto el doctor Iturralde bueno pues la amenaza de que Donald Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos pues es un motivo de alarma general entonces me temo que sí hay una corriente de 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 democratización en la que bueno los sectores que perdieron con la globalización pues reclaman estos liderazgos mesiánicos con discursos simplistas ultranacionalistas xenófobos etcétera etcétera que pues están por desgracia hundiendo en el mundo bien espero haber contestado tu pregunta querida Cristina bien en cuanto a bueno los comentarios de 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 la de la doctora Claudia Dávila efectivamente bueno pues la política exterior la tradicional política exterior mexicana que sí efectivamente es inaugurada bajo el maximato bueno si bien podríamos decir que bajo el porfiriato también el dictador trató de establecer un equilibrio entre Estados Unidos y Europa pero ciertamente bueno lo que nosotros conocemos como la tradicional política exterior de México se extendió desde la presidencia de calles hasta los años ochenta aunque también bueno ahí habría que matizar que contadora se dio bajo la presidencia de Miguel de la Madrid que es el que bueno comienza la transición hacia el neoliberalismo y la apertura económica con estos principios de autodeterminación solución pacífica de controversias México bueno cambia se abre también al escrutinio exterior sobre todo bajo la presidencia de Zedillo se permite la participación de observadores extranjeros en nuestros procesos electorales algo que hubiera sido inadmisible bajo los las presidencias del priato clásico ¿no? se abre también al escrutinio de las ONGs de derechos humanos que bueno empiezan bueno es una de las cláusulas del tratado de libre comercio del acuerdo económico y de asociación política original con la unión europea entonces bueno pues sí pero efectivamente cambia ha sido también principista bueno se ha mantenido ese principismo incluso en es cierto que ha habido un declive de la política exterior que yo concuerdo que pues más que en los años ochenta yo advierto que se dio con la alternancia en el poder con la llegada de los gobiernos panistas a la presidencia pero incluso ahí bueno pues está la actitud que México asumió cuando bueno George Bush José María Aznar y Tony Blair presionaron para que la ONU interviniera militarmente en en Irak y bueno pues el entonces embajador Adolfo Aguilar Sincer y el entonces canciller rechazaron de manera vemente la 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 solución militar al tema iraquí entonces incluso en esos momentos se mantuvo cierto bueno yo creo que si hubo un declive mayor con Felipe Calderón no hubo política exterior simple y llanamente es decir incluso bueno hubo intrusiones inaceptables como la la actividad de agentes de la de la DEA en territorio nacional no un episodio que recordamos en Tres Marías que se enfrentaron elementos de la policía federal con agentes de la DEA en Tres Marías Morelos bien y pues con el gobierno de Peña Nieto se circunscribió al ámbito económico es decir es cierto que bueno ha oscilado entre el pragmatismo y el principismo yo creo que bueno pues quiero recalcar que pues el hecho incontestable señalado por la la doctora Dávila es nuestra excesiva dependencia por respecto a Estados Unidos mencioné pues cifras apabullantes el 82% de nuestras importaciones se dirigen a ese país y poco más del 55% de nuestras importaciones provienen de ahí no hemos no hemos pese a distintos intentos diversificar nuestras relaciones exteriores yo también diría que no es culpa exclusiva de los gobiernos sucesivos de México también pues para la clase empresarial mexicana no pues no ha demostrado mucha audacia ni mucha iniciativa si para para que abrirnos nuestras exportaciones a Japón o Europa cuando tenemos aquí al lado el mercado más grande del mundo entonces también hay cierta inercia empresarial mexicana y eso hay que bueno pues no se ha logrado incentivar tenemos el acuerdo con Europa desde el 97 y bueno pues si creció pero pues de una manera anecdótica no es decir está cumpliendo el primer cuarto de siglo ya se renegoció ya se amplió falta que los parlamentos locales lo 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 referenden pero no ha dado los los réditos que el gobierno de Sevilla esperó cuando lo negoció con Japón en otras épocas o con China en otras épocas también se ha tratado de equilibrar esta dependencia pero lo cierto es que si hay esa esa inercia ¿no? de para qué aventurarnos si aquí tenemos el mercado más grande del mundo ¿no? los tenemos aquí al lado entonces digo no 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 hemos logrado lo que lo que Brasil logró bajo las ciencias sucesivas no solo de Lula hay que reconocerle también a Fernando Enrique Cardoso Brasil tiene pues prácticamente cindido su comercio exterior con Estados Unidos con la Unión Europea con China con Rusia con India con África Subsahariana etcétera es decir hay una con América Latina bueno América Latina evidentemente hay una diversificación de vínculos comerciales y de inversiones de Brasil con el exterior que se ha mantenido que no podemos presumir nosotros tristemente entonces bueno finalmente me quiero referir si efectivamente la la relevancia que como bien señala Claudia Dávila tiene México para Estados Unidos pues parecería que es inexistente no simplemente basta ver cuando visitan presidentes de México Estados Unidos ni el New York Times ni el Washington Post dedican una sola línea olvidémonos ya de primeras planas ni siquiera en páginas interiores aparece pasan completamente inadvertidas y el USA Today o las grandes cadenas Fox News CBS CNN ABC etcétera pues pasan inadvertidas entonces somos en la percepción del estadounidense medio que es un país remoto ahora bien yo creo que para las agencias del gobierno norteamericano representamos un país de vital importancia estamos en el perímetro de seguridad estratégica es decir pensemos pues una crisis comparable a la de Venezuela tenemos que Venezuela tiene ahora 6 millones de refugiados ha superado con creces a los sirios es la nacionalidad que mayor número de ciudadanos en el exterior tienen y bueno que están ejerciendo presión precisamente son uno de los contingentes que quieren entrar a toda costa de Estados Unidos bueno imaginemos si Venezuela ha sido capaz de expulsar a 6 millones una crisis en México cuántos mexicanos intentarían cruzar a toda costa la la frontera de Estados Unidos digo ese es un detalle es decir como dicen los propios americanos México es too big to fail no ya lo vimos en la presidencia Clinton pues cuando se dio la debacle económica al principio de la bueno la transición entre Salinas y Sevillo pues Clinton juntó un paquete económico de rescate de emergencia es decir no a la hora de la hora si somos bastante importantes para ellos aunque no lo parezca y bien bueno pues de la universidad de Quintana Roo a la que saludo también pues me preguntan sobre la debilidad que exhibe Rusia al invadir Ucrania es evidente que está en duda su prestigio y pesto como gran potencia bueno si llama la atención pues uno hubiera supuesto en febrero que eso iba a ser un paseillo ¿no? que iban a entrar las tropas rusas a palear la la resistencia ucraniana pues ya estamos en el séptimo mes y bueno no solo Ucrania ha sido capaz de resistir el embate ruso que bueno como sabemos es una de las principales potencias militares en el mundo sino que incluso bueno ha lanzado contraataques a bueno ha lanzado ataques a bases navales en Crimea a la a la flota rusa me parece que hundió un barco bueno hubo un atentado contra la hija del ideólogo preferido de Putin en Moscú etcétera bueno si sorprende sorprende incluso parece que una de las noticias del día de hoy es que Rusia le va a comprar armamento a Norcorea entonces bueno otra vez pues si ofrece una imagen de como la de la la última Unión Soviética un gigante con pies de barro comentó bueno el 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 profesor Iturralde en sentido contrario bueno que han demostrado capacidad para diversificar sus vínculos al comerciar con India y con con China pero por otro lado bueno vamos a ver digo también Europa se ha mostrado muy vulnerable y muy dependiente a la provisión al suministro de gas ruso pero bueno en términos estrictamente militares me parece bueno comparto esa esa visión de que Rusia no ha resuelto este conflicto que se ha prolongado y que le ha supuesto un desgaste lo que sí pone en entredicho su capacidad como potencia militar al menos bien en cuanto un señor o señora que tiene las iniciales ST habla de una tendencia hacia los regionalismos bien este bueno ahora bueno y menciona CELAC y MERCOSUR y un probable una probable OPEP con el LITI bueno de lo primero diría que CELAC bueno inició con muy buenos augurios pero hoy mismo 7 de septiembre de 2022 Brasil no está en CELAC entonces bueno creo que eso dice mucho es decir la ausencia de Brasil creo que puede ser temporal por Bolsonaro puede ser que una vez que regrese Lula regrese Brasil la CELAC y relance Brasil MERCOSUR son organismos pues que están en un punto muerto bueno o en el caso de la CELAC pues pues la ausencia de Brasil es es un hueco del tamaño de la economía brasileña el tema del litio yo no soy un experto en la materia ni mucho menos sería una audacia de mi parte al respecto he leído que pues nuestras reservas no son tan considerables como algunos presumen ¿no? que bueno hay que muchísimos países que tienen mayores reservas y mayor producción bueno sé también que el potencial de su extracción es oneroso y no es fácil ¿no? entonces no sé en todo caso creo que la economía mexicana ya se despetrolizó y nos costó muchísimo yo creo que hay que evitar a toda costa basar la economía de nuestro país en la extracción bueno en la economía extractivista ¿no? en la en los recursos naturales que luego nos vuelven países altamente vulnerables como ha sido Chile con las oscilaciones del precio internacional del cobre como ha sido en el pasado Brasil con el café con el caucho como fue como ha sido Cuba con el azúcar y el y el tabaco como lo hemos sido nosotros con el petróleo pero yo veo con escepticismo esas apuestas a las quimeras de oro que nos llevarían a la riqueza de la noche a la mañana saludos a Claudia Dávila un abrazo y bueno pues si no hay más muchas gracias Mario por por esta exposición tan tan si tan completa hay que decirlo ¿no? no me queda sino agradecer igual al público presente les invito a la próxima sesión veo que Claudia se desconectó y tiene que decirme la próxima sesión que vamos a tener permítanme un segundo para no decir una una tontería este nos como siempre nos vamos con más preguntas que respuestas eres bueno para para abrir el apetito Mario hay que decirlo bueno pues sirve para que me inviten in situ a Mérida querida la ciudad blanca vamos vamos a ver si podemos armar una mesa y que veo que hay colegas expertos ¿no? como colegas de Quintana Roo el doctor Guadarrama entre otros agradezco a David quien también este va a ser parte del seminario un poco más adelante la presencia de nuestro secretario académico David de Ángel y entonces les decía que la próxima sesión va a tener el veintiocho de este mes el veintiocho de septiembre con la presencia de la doctora Beatriz Torres de la Guadina local y va a ser comentado por el por el doctor Jesús Rubio Campo hay que decir que va a ser la primer sesión híbrida que vamos a tener entonces seguramente estarán recibiendo la invitación tradicional para mantener la parte virtual pero también vamos a comenzar a jugar un poco con lo presencial y eso cuenta para que la próxima vez que estés con nosotros Mario sea realmente de manera presencial Cristina ¿quieres decir algo para cerrar? No, nada más agradecerle agradecerle a Mario la presencia a todos los que están hoy con nosotros saludar a Horacio Espinosa que está de la Universidad de Quintana Roo que me da mucho gusto verlo y decirles que la próxima sesión como bien dice Rubén va a ser híbrida quiere decir que vamos a tener tanto lo presencial como lo virtual cruzamos los dedos de que nos funcione nos funcione muy bien y que esto ya le dé una continuidad distinta al al seminario gracias gracias por estar con nosotros gracias Mario gracias veo que veo que veo que Raúl se fue pero bueno igual gracias a todos muchísimas gracias a mi muy querida maestra Cristina Puga a mi colega y amigo el doctor Rubén Torres a todos ustedes y bueno pues mi agradecimiento al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales al que mucho admiro y aprecio agradezco esta amable gracias gracias a todos nos vemos gracias buenas tardes buenas tardes gracias gracias Gracias.